Noticias relacionadas a Nabel Pantoja se somete a un nuevo retoque estético valorado en 1990 euros Terelu Campos, sustituta de Toñi Moreno en Acuellos Maravillosos Años. Marta López y el periodista Alfonso Merlos, nueva pareja sorpresa Marta López, 45 años, ex concursante de Gran Hermano, ha encontrado el amor en el plató de Ya es mediodía. La colaboradora ha sido captada en actitud cariñosa por las calles de Madrid junto al tertuliano político y compañero de cadena Alfonso Merlos 40. La colaboradora ha decidido emprender una nueva relación con el periodista después de salir durante siete años con el empresario Javier Fernández, padre de su hijo pequeño. Merlo nació en Molina de Segura, Murcia. Estuvo casado con la periodista Marisa Páramo, con la que trabajaba durante su etapa en 1-3-TV. Es un habitual en los programas de sobremesa de Mediaset. Es un chico muy preparado y con la cabeza amueblada. Ha asegurado a Jaleos una fuente cercana. Redes de hecho, Alfonso es licenciado en Periodismo y Doctor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. También es diplomado en Seguridad y Defensa en el Mediterráneo por el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Es una de las caras más conocidas de 1-3-TV, hoy reconvertida en 13, cadena en la que dirigió y presentó durante tres temporadas el programa de actualidad al día. Además, López es director general de la consultora Trocadero Comunicación, CEO de la Red de Medios Digitales Madrid, y miembro del Consejo Editorial de Política y Estrategia. Alfonso es autor de media docena de libros de actualidad la mayoría sobre terrorismo etarra y yihadista, de decenas de investigaciones científicas difundidas en revistas nacionales e internacionales y de varios capítulos de obras sobre cuestiones de política y comunicación. G3. Últimamente llevaba la comunicación del Colegio de Abogados de Madrid, añade la citada fuente. De hecho, se rumoreó que el periodista fue el asesor de prensa de José María Alonos, decano del ilustre Colegio de Abogados de Madrid, ICAM. En varias ocasiones, Merlos ha estado en el centro de la polémica por sus comentarios en la pequeña pantalla. Aunque una de las más sonadas fue por un tuit que supuestamente marcó como favorito donde se veía a un actor porno gay cogiéndose firmemente su miembro. El periodista salió al paso diciendo que hackearon la cuenta y que todo aquello era mentira. Feliz martes. Ya están trabajando los informáticos que restablecerán mi cuenta de Twitter, hackeada por delincuentes por identificar, escribía en su perfil de Twitter. La nueva pareja ha sido captada por la revista Diez Minutos. La publicación ha sacado a la luz unas instantáneas del pasado 13 de noviembre donde se les puede ver comiendo en el restaurante Barbillón Oyster, a las afueras de la capital. En todo momento, López y Merlos aparecen agarrados del brazo y mostrándose cómplices. Ver esta publicación en Instagram Estribaciones de la Sierra de Madrid, un espacio caprichoso de serenidad única para la reflexión sobre el milagro que tenía que pasar una publicación compartida de Alfonso Merlos. Arroba Alfonso Merlos oficial, el 7 de octubre, 2019 a las 2 y 5 de la madrugada PDT, pero qué guapo está mi compi de actualidad, escribía Marta López en un selfie que colgaba el periodista en septiembre. ¿Qué milagro ha pasado, compi? Le comentaba también en una imagen de Alfonso en la Sierra de Madrid. Una foto que lleva un texto bastante enigmático donde hablaba sobre un milagro que se acaba de producir, de ahí la pregunta de López. El único posible Marta, le respondía, más información. Marta López y el periodista Alfonso Merlos, nueva pareja sorpresa. Marta López y el periodista Alfonso Merlos, nueva pareja sorpresa.